Bueno, tengo el honor y la satisfacción, señoras y señores, después de reemplazar por unos días al doctor Francisco Rocha, ejecutivo periodístico de este programa tan importante de opinión, con una denuncia que ciertamente nos va a conmover, tanto de coraje, ciudadanos, como de hacernos constatar los alcances negativos que tiene una mafia, porque se trata de un juego de mafias, concentradas en algunas zonas hospitalarias de nuestro país, en diferentes instancias geográficas de nuestra territorialidad, haciendo de las uñas con los dineros ultra sagrados de propiedad de los pacientes, de los enfermos, de la gente necesitada que concurre a los centros hospitalarios públicos de nuestro país. Aquí han venido, señoras y señores, afectando tremendamente a la economía del país en primer lugar, e individualmente de una comunidad que requiere del auxilio, especialmente por la línea de prestaciones médicas y de licitaciones en la adquisición de fármacos para curar sus males. Enfermedades ciertamente graves que la hemos visto a través de los canales convencionales de televisión en los últimos días. Yo tengo el honor de saludar y presentar a Germán Rodas, el señor coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que tiene la bondad de visitar este C de la cadena democracia. La Comisión Nacional Anticorrupción ha elaborado una denuncia pormenorizada, consiguientemente compleja, bastante extensa, yo diría larga, larguísima, pero con todos los detalles que no han pasado desapercibidos para que ustedes tomen en cuenta el grado de irresponsabilidad como se ha actuado en estos centros de acopio, de compra y adquisiciones de medicamentos. Voy a usar un boletín de prensa del cual ustedes van a salir beneficiados con un sinnúmero de datos que le van a llegar a globalizar la información de compras de insumos médicos realmente a dedo, así se denomina en el vulgo, con sobreprecios impresionantes perpetrados desde algunos sectores de la red hospitalaria pública de nuestro país. La denuncia ha sido presentada ya a la Contraloría General del Estado y se refiere al periodo 2016, 2017 y 2018, etapas en las que fueron ministras de Salud Pública Margarita Guevara, de Ingrata Recordación, miembra del gabinete o miembro del gabinete del expresidente Rafael Correa, cuando no, y de Verónico Espinosa, que también ingresó con Correa y se quedó prácticamente toda la instancia del morenismo del presidente Moreno. Bien, entonces, ha entrado en acción la Comisión Nacional Anticorrupción y nos presenta la siguiente denuncia con los siguientes antecedentes. Contratación de bienes, servicios y obras que realice cualquier entidad del Sistema de Salud Pública del país se debe sujetar a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su correspondiente reglamento. También, estas contrataciones deben cumplir con la resolución e instructivos despedidos por el denominado ARCSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, controlada por el Ministerio de Salud Pública, que es el ente moderador, digamos, en materia de salud y que además regulariza el registro sanitario ejerciendo control de dispositivos médicos de uso humano. Estoy reiterativo, pero quiero dejar, doctor Rodas, muy bien establecido el espectro de responsabilidades y a usted le correspondería enterarnos del formato que han utilizado, no sé, por extraña coincidencia, en todos los principales núcleos de salud pública, léase hospitales, centros de acopio de medicamentos y de contratación de servicios públicos, porque esto ha sido una especie de minga generalizada. ¿Con qué, con cuáles cuadros de responsabilidad y con qué escenarios de ejecución? Germán, bienvenido, buenos días, gracias por el honor. Gracias a usted la invitación, un saludo muy cordial. Esta es una denuncia ya presentada en la Contraloría. Nosotros hace dos meses... Oye, el Contralor debe haberse sorprendido después de escucharle a usted. Tenemos un convenio con la Contraloría y entonces forma parte de la Contraloría Social lo que nosotros hacemos, con absolutas responsabilidades de nuestro lado y con nuestros propios recursos, que no hay recursos, pero con lo que podemos hacer. Hace dos meses aproximadamente le dijimos al país hay dolo y asalto en la adquisición de medicamentos. Ahora le estamos diciendo al país hay asalto en la compra de los insumos médicos. Es decir, entendiéndose por insumos médicos, el algodón, las gasas, las camillas, los tensiómetros, los estetoscopios, etcétera, etcétera. Y hemos podido detectar que en ese periodo que usted acaba de señalar, 2016-2018, hubo 6.500 procesos de compra de insumos médicos en el país. Se calificaron a 898 proveedores. De esos 898 proveedores, 275 son personas naturales y 158 son empresas que no tenían ni los 275 ni las 158 empresas permisos, registro sanitario. Por lo tanto, no podían actuar como proveedores ni venderle a ningún hospital nada, ni un algodón, ni una torunda para sanar a las heridas. No podían hacer aquello. Sin embargo, en ese periodo, a ellos les compraron por valor global de alrededor de 76 millones y medio de dólares. Todo ese es un monto de perjuicio para el país. ¿Quiénes compraron? Casi todos los hospitales del país. Evidentemente, el maldonado Carbo de Guayaquil, el Pablo Arturo Suárez de Quito, por señalar dos nombres, pero están en realidad casi todos los hospitales del país. ¿Quiénes vendieron? Acabo de decir, estas 158 empresas que no pueden funcionar como tales porque no tienen registros sanitarios y 275 personas cuyos RUG son, por ejemplo, para venta de papeles, de papelería, para temas de construcción, para asuntos de panadería. Es decir, ¿qué tiene que ver con este asunto de la venta de insumos? Lo que es más, sobreprecios. En un negocio, porque esto ya no es compra, sino negocio, negociado, de 3 millones de dólares, hechos por los hospitales Zambrano Romero de Manaví, de Manta, exactamente, y el hospital, y un hospital de Guayaquil. La compra es de 3 millones de dólares. ¿Y sabe cuál es el sobreprecio? El 82%, es decir, 2 millones y medio de sobreprecio en un contrato de 3 millones. Hemos llegado a ese extremo. Y como usted lo señaló, y como usted lo señaló, en medio de dos ministerios que vienen desde la época correísta, gente del correísmo, ¿qué hicieron? O no vieron, o no supieron, o permitieron la feria libre para que la gavilla haga lo que le dé la gana con estas proveedores. ¿Quiénes integraban la gavilla de ladrones? Hombres y mujeres, naturalmente. La mayor parte eran funcionarios, proveedores, gente que hacía o ejercitaba determinados análisis para permitir, digamos, no podían hacer aquello. Sin embargo, en ese periodo, a ellos les compraron por valor global de alrededor de 76 millones y medio de dólares. Todo ese es un monto de perjuicio para el país. ¿Quiénes compraron? Casi todos los hospitales del país. El Pablo Arturo Suárez de Quito, por señalar dos nombres, pero están en realidad casi todos los hospitales del país. ¿Quiénes vendieron? Acabo de decir, estas 158 empresas que no podían, que no pueden funcionar como tales porque no tienen registros sanitarios y 275 personas cuyos RUG son, por ejemplo, para venta de papeles, de papelería, para temas de construcción, para asuntos de panadería. Es decir, ¿qué tiene que ver con este asunto de la venta de insumos? Lo que es más, sobre precios. En un negocio, porque esto ya no es compra, sino negocio, negociado, de 3 millones de dólares, hechos por los hospitales Zambrano Romero de Manaví, de Manta, exactamente, y el hospital, y un hospital de Guayaquil, la compra es de 3 millones de dólares. ¿Y sabe cuál es el sobreprecio? El 82%, es decir, 2 millones y medio de sobreprecio en un contrato de 3 millones. Hemos llegado a ese extremo. Y como usted lo señaló, en medio de dos ministerios que vienen desde la época correísta, gente del correísmo, ¿qué hicieron? O no vieron, o no supieron, o permitieron la Feria Libre para que la gavilla haga lo que le dé la gana con estas proveedores. ¿Quiénes integraban la gavilla de ladrones? Hombres y mujeres, naturalmente. La mayor parte eran funcionarios, proveedores, gente que hacía o ejercitaba determinados análisis para permitir, digamos, determinados negocios que ustedes han descubierto. Esta gavilla, ¿cómo se instaló, digamos, en el espectro de hospitales públicos? Bueno, son los sectores administrativos de los hospitales los que dicen aquí necesitamos comprar 20 camillas. y hacen la adquisición de manera directa, pero van donde los proveedores que no tienen registros sanitarios, que no tienen los instrumentos jurídicos que les permitan aparecer como proveedores. Y es evidente que la camilla... O sea, proveedores descalificados totalmente, comprobadamente. Comprobadamente. Nosotros hemos entregado en Contraloría el listado de aproximadamente 50 proveedores, porque se repiten, de aproximadamente 50, demostrando los montos que obtuvieron en el negocio y son personas que no podían proveer. ¿Qué es eso? Si no tienen registro sanitario. Pero un detalle adicional, la entrega de los insumos en el país ha ocurrido en un proceso lento más o menos. ¿Por qué? Porque cuando usted adquiere estetoscopios, tensiómetros, los proveedores lo que hacen es importar. Sin embargo, entregaban a las 15 días, a las 20 días, a las 2, a las 3 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que el negocio estaba fraguado antes y que tenían empodegado lo que iban a entregar. Tal vez allí hubo estafa aduanera, tal vez allí hubo contrabando. Es decir, hay otras posibilidades de esta investigación que nosotros hemos entregado que Contraloría tiene que analizar y tiene que estudiar. Eso le corresponde a Contraloría. Le corresponde a Contraloría. Nosotros lo que hemos hecho es entregarle la información fundamental con la responsabilidad que le caracteriza a la Comisión Anticorrupción. Pero son señales para no perderse de parte de Contraloría. Desde luego. Porque usted sabe que esfuerzos indagatorios de la Comisión Anticorrupción, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción desde hace un montón de tiempo se han enfrentado a unos verdaderos diques de disimulo o de dilación en las investigaciones que se ubican en la Contraloría General del Estado. y esto bajo mi responsabilidad yo puedo demostrar en otros aspectos y ámbitos de compras públicas. Ellos lo saben. Nuestra emisora ha sido permanentemente denunciadora de este tipo de eventos. Pero no imaginábamos doctor Germán Rodas que hospitales como el Teodoro Maldonado en Guayaquil como el Pablo Arturo Suárez en Quito como el Universitario del Puerto Principal como el Hospital General de Quevedo en la provincia de Los Ríos como el Hospital General Norte en la ciudad de Guayaquil el Móvil de Guayaquil el General Hospital General quiero decir de Milagro importante ciudad del Litoral Ecuatoriano el Hospital Iborio Panchana Sotomayor de La Puntilla de Santa Elena el Hospital de Especialidades aquí Quito Carlos Andrade Marín el Hospital Enrique Garcés noble paisano hortabaleño que esta casa de salud lleva su ilustre nombre porque fue un extraordinario ministro de salud pública como recordamos él ya es un desaparecido médico escritor en estos hospitales ¿cuál es la señal más o menos combinada y digamos uniforme en la perpetración de estos atracos? ¿cuáles son los signos fundamentales que usted puede destacar doctor Rodas? Las ministras de salud es decir el gobierno anterior debía designar personal administrativo en estos hospitales para el manejo de los de los mismos ellos son los que se encargan de hacer las compras de las necesidades de los hospitales los insumos médicos también las medicinas pero ahora estamos hablando ¿quiénes se encargan en cada uno de los hospitales? ¿qué divisiones administrativas? varias porque pasa eso por control del departamento financiero etcétera etcétera pero ahí hay una responsabilidad de los gerentes administrativos de los hospitales ellos buscan a los proveedores pero cuando usted busca al proveedor busca al proveedor calificado claro no puede ir a buscar entre los proveedores al señor que tiene el RU de imprentas de panaderías o de construcción ¿y ustedes ubicaron aquello? claro son 275 personas naturales que no tenían registro sanitario y muchísimos de ellos que tenían otras actividades comerciales pero sin registro sanitario pero aparecen como proveedores natos claro y 158 empresas además que tampoco tenían registro sanitario ni las licencias para vender insumos médicos a ellos les compran es decir sabían a quién compraban claro porque yo esto no podemos decirlo de manera abierta porque ese detalle averiguará contra la ría pero yo me imagino que le dicen amigo te voy a comprar 200 camillas que valen cada una 300 dólares ponle 2000 y luego vamos a medias pues ese es el negocio claro eso es clarísimo y entonces estos 158 empresas de estas 275 personas se embolcicaron 76 millones de dólares esa es la denuncia y el pedido está en que evidentemente no solo se les descubra sino que se les haga devolver los recursos y se cierre la puerta con un verdadero dique para que esa estructura que pulula alrededor de los hospitales de los centros de salud de la red de servicio público en la salud sea desarticulada ese es el tema fundamental de la denuncia desde luego que hay en la entrega que hemos hecho a Contraloría hemos establecido quienes son estas personas hay una empresa china que vende por todos los lados medicamentos que ahora vende insumos y sobre todo con un apuro y una brevedad impresionantes es decir las dos ministras ¿qué imaginan ustedes recomendaban a estas empresas a estos verdaderos panador como es panaderos a esta gente que nada tenía que ver con adquisición y venta de insumos adquisición seguramente en el exterior a través de otras cadenas de aprovisionamiento locales e internacionales ¿cómo era esta mafia? porque es una mafia doctor Rodas lo que usted está diciendo es una estructura mafiosa instalada alrededor de esta necesidad de vender para ellos insumos y desde el lado de los hospitales para comprar entonces ocurre que los compradores muchos de los cuales ingresaron en la época correísta y se tomaron los hospitales lo que hacían es favorecerles a sus amigos y llevar adelante estos negocios esta es una mafia ¿cómo se manejaba esta mafia? tenga la bondad de graficarnos porque tenemos que darnos cuenta y mucha de la gente que nos está viendo y escuchando este momento va a decir que exactamente nosotros también hicimos de igual manera fue un formato estructurado que sirvió para uno u otro de los ejemplos de negociaciones no éticas que predominaron en la era correísta claro el formato es el que yo casi lo he señalado compramos no a los proveedores que tienen registro sanitario que son los que normalmente lo hacen sino a unos informales compramos a unos señores que están allí que pasan por la calle y dicen yo le puedo vender estetoscopios o le puedo vender camillas o le puedo vender gasos usted me va a vender esto fírmeme aquí como proveedor potencial así es pero yo soy yo hago panes o yo hago otro tipo de actividades en la etapa de convencimiento y de complot la estructuración de estas bandas deben haber sido nutridas de ingenios yo pienso que esta banda como usted la llama en realidad estaba organizada mucho tiempo atrás de tal manera que por eso es que tienen siempre insistiré en la cifra 275 proveedores personas jurídicas perdón personas naturales 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 más bien no jurídicas 158 empresas personas jurídicas esas empresas sí personas jurídicas pero ni los unos ni los otros con permisos sanitarios ni los unos ni los otros con licencia para vender los medicamentos de tal manera que estaban comprando también a empresas que estaban dedicadas a otras cosas la mitad de los 898 proveedores que se produjeron que tenían que vender insumos en ese periodo la mitad eran irregulares la otra mitad parece que estaba bien pero los irregulares eran el 50% de los proveedores y lo mismo ha pasado en el tema de los medicamentos también lo señalamos y lo indicamos hace dos meses en la denuncia que hicimos también había un núcleo de gentes que irregularmente venden los medicamentos pero no solo que es irregular la venta el sobreprecio fíjese usted que en un contrato de 3 millones de dólares el sobreprecio sea 2 millones y medio algo que valía 500 mil venden por 3 millones esos datos están establecidos y están allí sí lo hemos dicho los nombres de los hospitales el Rodríguez Zambrano de Manta y hay otro de Guayaquil hace rato no recuerdo el nombre Matilde 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 así se llama el hospital el de Guayaquil entre los dos 3 millones y el sobreprecio el 82% ofendiendo a este personaje histórico incluso claro los hospitales tienen nombres emblemáticos pero yo también quiero decir una cosa esta no es una acusación en contra de de la generalidad no 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 y en contra de los médicos que trabajan normalmente por eso le digo de la generalidad de los funcionarios ellos lo que hacen es los médicos lo que dicen es para yo poder funcionar para yo poder trabajar yo requiero de estos insumos y le entregan al personal administrativo la lista de requerimientos y de necesidades pero Contraloría no obstante debe revisar a los médicos también que sugerían listas de fármacos adecuados para hacer el negociado de los otros administrativos necesitaban también de una asesoría médica y de una responsabilidad suscriptora de esa de esa negociación de fármacos el día de ayer que estuvimos en la Contraloría nos comentaron allí las autoridades fue el subcontralor quien los recibió nos comentó y nos dijo esto llega a tiempo porque estamos en una investigación sobre los temas de la salud precisamente en el país porque mire usted Gonzalo yo pienso que hay un tema que es absurdo que no tiene perdón que se trafique con la salud de nuestro pueblo con nuestra salud que nos entreguen medicamentos sobrepreciados esto ya es insufrible que nos entreguen medicamentos que están caducados que a nombre de la enfermedad del país se compre a quien quiera y cualquier cosa que hay asimismo insumos médicos como estamos demostrando que solo sirvan para enriquecer a estas gentes es decir que a nombre de la salud del país estos administradores están más incrustadas en el sistema público de la salud se afecte los intereses de la población ecuatoriana esto es indignante dígame la ley permite así como la incursión de la comisión anticorrupción permite que la la policía y los entes judiciales los procesos de auditoría jurídica legal más que los de la misma contraloría en simultáneo ataquen este mal antes de que se fuguen los autores yo pienso que la contraloría debe actuar de manera rápida y urgente tengo la expectativa de que así va a ocurrir eso tendrá que ir a fiscalía no ven ustedes tal vez alguna conexión en actos disimulatorios de la contraloría general del estado y esto ha sido por lo menos alertado el señor contralor y los subcontralores que existen en este momento en ejercicio bueno sobre este tema más bien ha habido mucha apertura en la contraloría y una disposición de tenaz y una preocupación que fue evidente ayer porque hay cosas hay cosas como estas nosotros estamos increíbles estamos enterados que hay ciertos suministros que se entregan a un hospital al hospital A le entregan los suministros y a los cinco días al hospital A le dicen denos la mitad de los suministros que hay que hacer un arreglo etcétera y van y entregan para la foto en el hospital B entonces es un juego ¿no? es un juego de la mafia lo lamentable es que cuál mi preocupación está también que hizo el CERCOP por ejemplo un descuido pero terrible ¿no? de parte de él o sea descuido pero en la época o es complicidad acción combinada en la época del correato yo no creo que haya habido descuidos allí allí al contrario no había descuidos porque funcionaban al reloj la gavilla yo pienso que aquello es así lo que ocurre en el caso de los medicamentos en los hospitales públicos del ecuador ¿quiénes constituían la gavilla? bueno eso es difícil establecer creo que hay investigaciones avanzadas pero yo en un hospital ¿quién solicita? el frente de adquisiciones el comprador fundamental de fármacos y equipos ¿quiénes son? así es los directores de los hospitales los gerentes de los hospitales entiendo que debe haber cruce de cuentas es decir el departamento administrativo el financiero de los hospitales el momento de hacer los pagos y le quiero decir una cosa Gonzalo le voy a contar hasta como anécdota alguna cosa la comisión hace todo lo que puede en la investigación pero muchos de nosotros hemos ido a comprar los insumos y entonces vemos que al hospital le ofertan una camilla en estoy diciendo un valor para referencial para indicación de la ciudadanía le ofertan en 300 dólares 500 500 y uno va y averiguo y dice no si vale en 90 le voy a dar un dato exacto este sí me acuerdo prótesis para rodilla ¿cuánto vale la prótesis para rodilla? comprado al menudeo deme una prótesis para rodilla lo cual no es absurdo pero averiguada la información vale 2000 dólares ¿saben cuánto compraron varios hospitales? en 8500 dólares ahí tiene usted un dato exacto es que tenían un universo de reparto muy amplio entonces encarecían a los productos para que alcance una buena entre comillas remuneración y la prótesis de rodilla vendía el señor que tiene una papelería o la empresa la empresa legalmente reconocida pero cuyo rol no es vender suministros perdón insumos médicos aprovechaban del RU aprovechaban de su circunstancia de ser una empresa reconocida esto en el año 2000 en el periodo 2016 2018 nuestro pedido ha sido también la Contraloría que se investigue hacia atrás como le corresponde es decir al menos 7 años atrás es decir desde el 2012 y hasta ahora porque yo estoy seguro casi convencido que la estructura mafiosa que se encargó de estos despropósitos de este arrobo y de este asalto al país estaba involucrada y está todavía con algunas incrustaciones en esta estructura de compra-venta de insumos médicos ¿a qué época alude los 76 millones que ustedes descubren constituyen la suma de perjuicios al país? a los dos periodos a los dos años al periodo a los dos años en realidad 2016 2018 dos ministras de salud que se cuadraron ante el presidente Correa una de ellas se quedó después del correato en el periodo del presidente Moreno todo el país preguntábamos qué hace esta funcionaria que era una activista del correato y ahí están los resultados ahí están los resultados ¿qué familiar familiaridad o parentesco tiene con otra alta funcionaria del correísmo? bueno desconozco en realidad desconozco pero lo que sí está claro es que permitieron lo mínimo que yo puedo decir porque no me consta es que permitieron que la gavilla funcione adentro haciendo el asalto de los insumos ni se daban cuenta a lo mejor porque estaban preocupados de otras cosas estaban preocupados de la foto de la promoción la doctora Verónica Espinosa estaba preocupada de armar un movimiento político la doctora Guevara fue una especie de transición en el ministerio estuvo ocho meses o nueve meses no tenía idea de nada hoy sé que es gobernadora de una de las provincias del país es decir esas son gentes que deben responder a lo mejor por omisión porque no tenían idea de lo que ocurre pero que dentro de la estructura de la salud pública hay un funcionamiento estos asaltantes los hay y los hay también en el tema de los medicamentos proveedores de medicamentos en hospitales como el hospital de Guayaquil Maldonado Carbo por ejemplo que entregaban medicamentos con sobreprecios colosales ya conozco que el IES ha actuado sobre aquello después de nuestra denuncia puso en fiscalía la denuncia el IES en este momento en esta temporada el IES dirigido por el doctor Granda y entendemos que han cambiado algún personal pero allí hay que hacer una fumigación a tiempo completo y bien hecha con una decisión y una voluntad política que vaya por encima de cualquier cálculo ¿qué tipo de irregularidades pertenecen de uno en uno los siguientes hospitales ojalá tengan su memoria Germán el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil bueno yo le digo una cosa Gonzalo todos tienen el mismo comportamiento nosotros hemos puesto los nombres pero entonces dime ese repetirnos ¿cuál más o menos son las prácticas desleales con el erario nacional? que los hospitales los encargados administrativos de las compras de los insumos recurrieron a 158 entidades de carácter jurídica y a 275 personas naturales para pedirles que desvendieran los insumos cuando esas personas jurídicas y naturales no tenían los permisos correspondientes ni tenían los registros sanitarios para proceder a esa venta esa es el comportamiento común en todos los hospitales y por su parte nosotros hemos entregado el listado de quienes eran esos proveedores que aparecían haciendo la venta de los insumos de tal manera que esta es una denuncia con absoluta rigurosidad estructurada adecuadamente y entregada bajo nuestra responsabilidad a la Contraloría somos responsables de decirle al país aquí hay un delito que tiene que ser investigado sancionado pero con brevedad eso es importante ¿cuál es el inventario de adquisiciones que tienen y gozan de este pecado? no gozan pues no claro cuando hablamos de los insumos estamos hablando exactamente de lo siguiente estamos hablando de la posibilidad de que los hospitales adquieran instrumentos equipos materiales reactivos artículos incluyendo software usados solos o en combinación con el propósito de prevenir detectar tratar curar y controlar enfermedades discapacidades y para la investigación en medicina es decir es todo aquello que requiere un hospital para su funcionamiento para la investigación para su trabajo inclusive aquí creo que hubo en un hospital médicos que denunciaron que les obligaban a que en la subasta inversa se cambie fue en el hospital Pablo Arturo Suárez Pablo Arturo nosotros nos reunimos con algunos de los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez y miramos sorprendidos por ejemplo que cuando ellos hacen un informe los técnicos médicos diciendo estos deberían ser las tres empresas que entren a la subasta inversa al siguiente día en el acta les pretendieron hacer firmar que en la subasta inversa solo haya una empresa y preguntaron a los médicos y dijeron ¿y por qué les eliminan a los otros dos que nosotros hemos señalado que deben estar? porque esto ya no es subasta inversa pues ya solo queda el ganador si eliminan a los otros dos entonces la respuesta fue firmen doctor o pierde el empleo ahí está el tema Pablo Arturo Suárez por ejemplo en el periodo 16, 17 y 18 más o menos hubo un total de 6 mil 450 procesos de compras así es de dispositivos médicos de los insumos en donde hay un listado gigantesco de estos de estos instrumentos se dice que hubo 465 permisos permisos de que 465 adquirieron permiso ah claro de los 898 oferentes 433 no lo tuvieron claro 465 tienen permiso 433 no los tienen estos 433 o sea el 50% de los proveedores no tenían de estos 433 275 son personas naturales y 158 empresas es un grave atropello a la ley no del total de proveedores la mitad no tenían permisos y les compraron a los que no tenían permisos y ahí seguimos hablando de las personas naturales no también de las empresas y de las personas jurídicas o sea de las empresas 158 empresas sin permisos y estos eran los universos que ganaban las licitaciones claro que sí y además les compraban a dedo también a dedo por eso la denuncia dice como se suele establecer en el argot popular esta es una compra dirigida y para qué entonces o cómo exigían lo principal la licencia de los proveedores el registro sanitario pues el eventario para poder comercializar tan delicados dispositivos son dispositivos es que estos delincuentes ni siquiera tenían las formas para cubrir no no se preocuparon pensaban que iban a gobernar durante 50 años más y esto iba a quedar todo bajo silencio en la impunidad claro venga señor le compramos seguramente le ha actualizado a estas gentes y esta gente ya está detenida no 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 nosotros hacemos la denuncia corresponden a las autoridades dar fe en nuestra denuncia estudiar la denuncia actuar sobre ella llevar a fiscalía y proceder de la manera que corresponda y esa instancia solamente es la investigación en este caso ¿cuántos meses puede durar que le hayan más o menos señalado a usted o informado a usted como presidente de la comisión ciudadana? nos dijeron en Contraloría que esto entra a estudio brevísimo y que van a actuar con mucha celeridad esta terminología brevísima de la Contraloría también es bastante discutible bueno nosotros vamos a estar sobre el tema como van las cosas y por eso Gonzalo que usted habrá percibido que yo no he dicho los nombres de los proveedores así es yo le iba a preguntar incluso porque lo sabemos no dije el nombre de una empresa china porque también está en temas de los insumos pero a Contraloría sí les entregamos los nombres de casi todos ¿qué características más o menos homogéneas tienen los proveedores? la de no tener permisos ser personas naturales dedicadas a otros temas muchos de ellos inclusive nosotros nos hemos percatado que pagan lo mínimo de impuesto a la renta o no pagan hay otros que no tienen pagos manejos importantes en sus cuentas en sus actividades comerciales lo cual nos demuestra pues que no son empresas ¿no? porque una empresa o una persona natural dedicada a esta actividad tiene un flujo económico importante y declaración de impuestos a las rentas altos y yo quiero decirle una cosa Gonzalo que nuestra investigación que es detenida y de mucho esfuerzo no va a fuentes que no sean sino los datos públicos colgados en la información del país cruzamos información si decimos que el señor NN tiene una venta de tres millones de dólares hemos averiguamos si en el SDI ha pagado el impuesto a la renta correspondiente pues o las imposiciones adecuadas y vemos que no ha pagado que ni figura siquiera como elemento tributario cruces de información esa es una de las cosas que hacemos con los equipos de los compañeros que nos ayudan todos todos absolutamente todos sin costo alguno ni para la comisión ni para el país es un esfuerzo mancomunado y qué características o vínculos tenían los los proveedores sin licencia esta gente que no tenía ni siquiera un andamiaje de registros sanitarios absolutamente nada en hospitales de tanto prestigio cuáles son los burócratas administrativos de hospitales que están involucrados en esto en qué niveles en 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 compras en compras públicas en los encargados en las compras públicas y normalmente el encargado de la compra pública del insumo en este caso la orden final sale del gerente del hospital pero claro hay mandos medios también que manejan el llamado concurso porque alguien nos va a decir es que ganaron concursos usted ha dicho una cosa muy importante Gonzalo que es para el observador yo diría para todo observador y con agudeza suya con mayor razón ¿cómo pueden calificar a los señores que no tienen el registro sanitario? porque pueden presentarse imagínese estoy sorprendido y si no cuando el señor dice mi actividad es la de tener una papelería pero entonces ¿qué hacen aquí? pero un detalle adicional compro los insumos y a las tres semanas tenga el insumo las empresas normalmente se demoran tres y cuatro meses en importar los insumos porque no los tenemos aquí hay que traerlos ¿qué quiere decir? ¿los tenían guardados? ¿el negocio estaba hecho con anticipación? ¿o hubo contrabando? eso más la negligencia del CERCOV también llama profundamente la atención ¿cuánto tiempo el CERCOV se quedó callado con el bocado que le debe haber también correspondido? bueno el CERCOV en el periodo del régimen anterior creo que no hizo mayor cosa en el actual me parece que ha estado pero la negligencia debe haber tenido su compensación imagino esa parte nosotros no la pero hasta ¿dónde va? sí pero hay que hay que pensar mal para aceptarse dice así es lamentablemente y en esta época a la que estamos aludiendo lo principal es dudar de todo fíjese usted que hay normas para la contratación de bienes y servicios de esta naturaleza que están establecidas en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública en su reglamento en lo que significa los instructivos despedidos por la agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria todo esto dirigido por el ministerio de salud si usted tiene lamentablemente a la cabeza ministras de salud dedicadas a mirar con mirada frente al mar por decir de la mejor manera a sus espaldas pasa todo este festín eso es lo que ocurrió pero estaban en conocimiento de que a sus espaldas estaba el negociado además del hecho de supuestamente ignorar no les quita la responsabilidad que corresponde digo supuestamente ignorar las cosas ¿qué responsabilidad habría o tendría como inculpación y como herramienta fundamental de la Contraloría General del Estado? yo creo que la Contraloría va a detectar responsabilidades civiles y penales en toda esta denuncia y necesariamente deberá desprenderse de esas responsabilidades el pedido de las acciones correspondientes a Fiscalía ¿Usted no le pediría al señor presidente Lenín Moreno de que como está haciendo en estos últimos días obras está tomando iniciativas valerosas y contundentes que se han dado en la República actúe en este caso en los principales centros hospitalarios de nuestro país donde ¿qué estamentos administrativos están seriamente comprometidos? al presidente a las autoridades del país tenemos que decirles que la cirugía mayor en la lucha contra la corrupción parte en este tema de salud porque hay otros temas porque los medicamentos y los insumos no sea una fuente de asalto al pueblo y al país yo creo que esa es una acción que va a exigir que las actuales autoridades del Ministerio de Salud pongan orden en los hospitales creo que es lo importante insisto porque también hay médicos hay sectores del campo de la salud que están muy preocupados porque se les va de sus manos la realidad ellos no tienen nada que ver en esto son estas autoridades de administrativas las que cometen todo esto pero por ahí se infiltró un documento del doctor Ordóñez que me disculpe cualquiera un médico es un el doctor Ordóñez del hospital fulano de tal o de nombre X puso una firma en buen proceder recomendando que tales herramientas o tecnologías se compren para beneficiar a una sala de cirugía porque es un último descubrimiento como actuaban ahí cuéntenos de manera anecdótica como actuaban estos pícaros en esa frente a esas peticiones porque decía el doctor me pidió pero el otro le pidió de buena fe pues claro el pedido y estamos hablando de cosas a veces elementales los pacientes requieren que se les atienda bien y requieren por lo tanto sábanas adecuadas y material sanitario básico eso es motivo de aprovechamiento del comprador para aprovecharse de estos señores estos sinvergüenzas que aparecen como proveedores y les compran a ellos el sistema es muy simple es muy fácil ¿cómo es el sistema? en resumen en resumen frente a los requerimientos de los hospitales de los centros de salud de la red pública ¿en qué estamentos se elaboraban estos requerimientos? estos requerimientos los elaboran los directores departamentales médicos mi departamento requiere de estos otros este director del centro hospitalario él es el que termina recibiendo una especie de pedido de los diversos estamentos del hospital y son ellos los sectores administrativos los que van a la compra y si quieren a la inversa introducir algún producto o alguna tecnología de fuera hacia el hospital exactamente también eran ellos los que promovían en nombre o tomándose el nombre de los médicos seguramente eso sí desconocemos miren nuestra investigación está dada más bien en los términos macros es decir un número de proveedores que nunca podían ser proveedores se volvieron gracias al artificio del asalto se volvieron proveedores y a ellos les beneficiaron con 76 millones de dólares les inventaron desde esta mafia les inventaron como proveedores les tenían como proveedores sabiendo que no podían ser pero por invento no porque tenían los merecimientos para hacerlo no podían ser y quienes negociaban con los verdaderos instrumentadores del negocio y esto no quiere decir que los otros proveedores todos deben ser unos santos porque los otros que tienen certificados sanitarios etcétera yo pienso debe haber allí gente de enorme condición y valores éticos pero pienso que también habría que investigar me deje este momento esa duda por ejemplo mientras estoy conversando con usted porque hemos visto el lado oscuro de los proveedores así es y en el otro lado exactamente por eso le pregunto en el otro lado queda la duda sobre eso no tengo ninguna opinión ojalá pero la entrevista sea advertida por la Contraloría general porque este momento hay que armarse de dudas cuando esas esas cómplices y encubridores cuando yo le pedí la audiencia al Contralor a pesar de estar fuera del país fue muy expedito en darnos la audiencia ayer parece que tuvo alguna actividad estuvieron todo el equipo de la Contraloría atentos y todos los compañeros miembros de la Comisión Anticorrupción allí estuvo Simón Espinosa Isabel Robalino Marco Antonio Rodríguez Alfredo Borja Verónica Miranda etcétera Diego del Castillo todos Pablo Sely está complicado está indignado no complicado está indignado por este insuceso el subcontralor que nos recibió y los funcionarios de alto rango primero se sorprendieron y segundos nos dijeron indignados bueno pero que es esto que está pasando que ocurrió no yo creo que tengo expectativas de que las cosas marchen bien doctor Rodas y usted que aspira de un conjunto de testigos de un conjunto de actores que por defender su puesto su cargo no contribuye en este momento yo creo que creo que es indispensable que mucha gente contribuye por eso es que nosotros conociendo al grupo humano del hospital Pablo Arturo Suárez que por señalar parte de estos ilícitos los afectaron el grupo de gente que trabaja en traumatología dirigidos por el doctor Barriga nos reunimos con ellos para tener información médico honesto doctor Barriga parece que lo que les persigue es como yo les dije porque ellos dicen mientras nosotros estamos en una cirugía de traumatología que comienza a las 9 de la mañana terminan a las 5 de la tarde en viernes y venimos sábado y domingo para ver cómo ha salido el paciente seguramente en esos avatares no poníamos el dedo en el biométrico está bien no ponían el dedo en el biométrico tal vez deberían ser sancionados administrativamente desde luego pero la persecución contra ellos parece que se da porque se opusieron a que estas contrataciones sean a dedo hay elementos de fondo en esa persecución ¿qué tiempo va a requerir la comisión la contraloría para que lleguen ya a un inventario global y a inculpar digamos a las personas que resulten esa es una labor de la contraloría ya no nos corresponde a nosotros hemos hecho lo que a nosotros éticamente nos corresponde pero vamos a estar ustedes tienen que convertirse en una memoria del ilícito desde luego no dejarles tampoco a cuatro vivos que también hayan participado en la mismísima contraloría que refundan la documentación de los ilícitos y se olviden del tema pero sabe además por qué podemos cumplir esa tarea que usted nos acaba de señalar que es adecuada porque tenemos un convenio firmado con la contraloría precisamente para presentar este tipo de denuncias que es contraloría social y segundo para dar seguimiento y continuidad a esas a esas denuncias desde luego que vamos a dar seguimiento en los espacios de la contraloría luego seguramente en los espacios de la fiscalía allí tenemos también muchos casos tenemos 17 casos en fiscalía de tal manera que estamos ocupados a tiempo usted no tiene una recomendación para los colegios de profesionales especialmente de los médicos ecuatorianos para que impulsen también desde el lado de su ética grupal de su denominación que son médicos de la patria del país que son una fortaleza o deben ser una fortaleza de ejemplo de dignidad para que presionen gremialmente el esclarecimiento de esto los últimos días cuando hacemos la presentación de esta denuncia en contraloría diversos miembros de la comisión bueno y particularmente yo he recibido muestras de adhesión de varios colegios médicos de varios médicos de directores y directores de hospitales es decir ellos diciendo esto que ustedes están diciendo más o menos los olíamos y casi lo sabíamos pero ustedes han llegado al punto de demostrar las cosas y entonces estamos con ustedes gracias por ayudar nuestra tarea de limpieza que ha sido permanente varios médicos yo podría darles nombres de directores inclusive de los hospitales y varios casos que ellos señalan yo tengo un profundo convencimiento de que los médicos tienen un nivel de honestidad porque están en cumplimiento de tareas superiores curar al enfermo cuidar su vida es otra cosa son otro otro género de valores de valores humanos que igualmente tiene un carguito por allí y que hace algún hecho delictivo debe haber porque nadie es perfecto pero la gran mayoría es gente comprometida con la acción con su trabajo y que también les duele que su hospital donde están 30, 40 años aparezca involucrado en compras inadecuadas por las acciones inescrupulosas de estas gentes que con cargos administrativos se han permitido feriar a nombre de la salud feriar los intereses del país y poner en mal predicamento a las instituciones por último doctor Rodas algún dispositivo tecnológico que ustedes implementen y que si no lo han hecho hasta ahora nos gustaría contribuir a que determinadas empresas que podrían ayudar a este saneamiento moral de la del circuito digamos de adquisiciones en los hospitales públicos escenarios sagrados de prudencia de buena práctica administrativa y médica no se conviertan en lo que han estado como unos antros prácticamente de negociados terribles ¿qué le pide usted en este instante más que a los gremios de médicos también a las autoridades de salud y hemos nos hemos librado de dos ministerias ministerias digo porque fueron damas las secretarias de estado en salud nos liberemos ya de esos cuadros que vienen a corromper a la población administrativa de los hospitales yo pienso que esta denuncia que no intenta escandalizar pero que nos duele porque finalmente si no lo volvíamos público las cosas quedan en un segundo plano o van al canasto de la basura digo nos duele porque se trata de un tema vinculado con la salud del país pero yo creo que las actuales autoridades la actual ministra no me acuerdo el nombre la actual ministra debe poner todo el acelerador posible para ayudarle a la contraloría ayudar a la comisión anticorrupción ayudarle al país ayudarle al país a averiguar a ver quién es la persona encargada de adquirir insumos en el hospital Pablo Arturo Suárez quién en el de Guayaquil etcétera ustedes no tienen la nómina de estos funcionarios tenemos algunos algunos datos pero ya no nos corresponde mire Gonzalo el trabajo nuestro llega a un punto en el que ya no da más porque también tenemos que cumplir otras actividades de la supervivencia y entonces y otros compañeros también por sus años están agotados estamos agotándonos lo que hacemos es entregar la información entregar la denuncia y así como nos han llamado por 100 llamadas para decirnos adelante médicos y lo demás también hemos tenido pues de los otros entre los 275 debe haber alguno que ya está preocupado porque saben que hemos entregado nombres de tal manera que yo confío que las autoridades de salud actúan de manera enérgica en este momento y le aseguro que este espacio que yo le agradezco a Gonzalo va a contribuir activamente porque la ciudadanía merece el afecto elemental para cuidar la salud y es nuestra salud finalmente en algún momento o en alguna circunstancia de la vida que me ha tocado hospitalizarme yo nunca he estado en una clínica privada he estado yo he sido paciente del IES de tal manera que las cosas son en beneficio de todos nosotros y estoy convencido que los médicos que los gente vinculada con la estructura de salud va a hacerlo por eso es que el día de ayer en la boletín de prensa que concluíamos diciendo que lo que hay es inobservancias etcétera etcétera por no tener las licencias por no poder avanzar pero decíamos más allá todas estas circunstancias más allá de los esfuerzos de los verdaderos profesionales de la salud porque si nos consta que hay profesionales de la salud que les duele lo que está pasando y de hecho usted ha dado nombres el sur de Quito involucrados en estas cosas debido a que aquí hay malos funcionarios públicos no a que hay mal personal y falsas solidaridades a veces ni conocen porque este es un juego entre el gerente entre el pagador entre el director y el médico y la enfermera entra al laboratorio y lo que encuentra ahí pues son las vituallas se encuentran las cosas allí pues no está averiguando y esto a quién compraron y cómo compraron desde luego que eso es un asunto que no ocurre es una denuncia que espero que hayamos contribuido a la sanidad que requiere este país Doctor Germán Rodas cuente con nuestros medios de comunicación para enfrentar a todos los enemigos de la austeridad del cariño a los dineros del pueblo de la conciencia cívica que debe predominar en cuadros administrativos burocráticos perdemos la fe en la conducta de los médicos estamos acabados los médicos de los médicos y los médicos de la conciencia Gracias.